Esto es para ti, Coca-Cola y Breve, chiquita mamá Hay una solución para no molestarte, para ya no buscarte, para no pedirte amor A ti me acostumbré, a tu linda sonrisa, a tu dulce mirada y hoy me dices adiós Mátame, si quieres mátame, pero no me olvidas que estando en vida te deje de amar Mátame, si quieres mátame, porque solo muerto dejaría de amarte mi linda mujer Mátame de amor Hay una solución para no molestarte, para ya no buscarte, para no pedirte amor A ti me acostumbré, a tu linda sonrisa, a tu dulce mirada y hoy me dices adiós Mátame, si quieres mátame, pero no me olvidas que estando en vida te deje de amar Mátame, si quieres mátame, porque solo muerto dejaría de amarte mi linda mujer Mátame de amor Mátame, si quieres mátame, pero no me olvidas que estando en vida te deje de amar Mátame, si quieres mátame, si quieres mátame, porque solo muerto dejaría de amarte mi linda mujer Mátame, si quieres mátame, pero no me olvidas que estando en vida te deje de amar Mátame, si quieres mátame, pero no me olvidas que estando en vida te deje de amar Mátame, si quieres mátame, pero no me olvidas que estando en vida te deje de amar Mátame, si quieres mátame, pero no me olvidas que estando en vida te dejes de amar